Guay, guay Secret Beans Y ya El Cala Nude El Cala Nude O D.V.A. O D.V.A. Todo guay Pera de cano vena A cano vena Pera de cano vena A cano vena Pera de cano vena Buera de cano vena Ome la fe a la Ome la fe Ampebé que te vayas Baby ya ha estado, ampeño Baby ya ha estado, ampeño Yeah, van' coroya, tú me que Ampeño, coina Coina, veda coina Baby ya ha estado, ampeño Baby ya ha estado, ampeño Yeah, van' coroya, tú me que Ampeño, coina Pidakuy Tusunibaradibemonebomogola Ampe porabogola Wambedumeciigibola Dereke yereke mogohi Ie mogokah mogohi Dokomolabi Dereke bokomolati Ni dunakula Fika kukukula Kevalike 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 Piradijaranyi Wambedumeciigola Ie mogohi Ninina ne jujongwe L ayavango vikamanabga Ikananyina Mininina nu kodora abana Afolvetin afanumah Ini teme bao lubay manina Goyina 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 Te voy a un gordo que tú me quieres, a mí me coina Coina, coina, coina Te voy a un gordo, a mí me coina Te voy a un gordo, a mí me coina Te voy a un gordo que tú me quieres, a mí me coina Coina, coina, coina Tu su ni para ni cura si pala Ni hurita a dongi lila Ma que fe en el dongi lila Ma sin ha' fiongu me dongi li don Ni que pete don Ni que pete foo Ni que pete don Ni ha'i bebe a kulego kenbi A sabubara wolo na yuma nang Ma no be a plo nu wolo na yuma Eh yo ay Ma no be a plo nu wolo na yuma Ni wolo mu soña na De me barita Ah 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 Te voy a un gordo, a mí me coina Te voy a un gordo, a mí me coina Te voy a un gordo, a mí me coina Coina, coina Verá coina Te voy a un gordo, a mí me coina Te voy a un gordo, a mí me coina Te voy a un gordo, a mí me coina Coina, verá coina What, what, what Babe, babe, fuck it What, what, what